Eduardo Garza Martínez, quien tiene una trayectoria de 34 años en Canasintra, también levanta la mano. Veamos qué es lo que nos dice. Lo importante de socios me han estado solicitando que participe en este proceso. Conoce mi trayectoria en Canasintra de más de 34 años, en las cuales he ocupado desde la presidencia interina, la primera vicepresidencia y he sido vicepresidente de siete años y he estado en la secretaría por más de seis años. He participado, he sido también vocal y he participado durante los 34 años en ir fortaleciendo y creando poco a poco la mejor delegación de Canasintra de las 86 del país. Yo creo que he sido parte importante de este proceso y a raíz de que se da la posibilidad de la salida de nuestro presidente actual y ya solicitó de un grupo de amigos empresarios, pues creo que sí es el momento adecuado cuando yo puedo aportar ya en forma directa todo el potencial que he sido desarrollando y que me aprecio de conocer profundamente esta querida organización a la cual he servido con mucho ahínculo durante 34 años. ¿Cuál es la importancia en este momento que vive la región y que vive el país de contar con una Canasintra fuerte, fortalecida y unida? Total, total. Estamos viviendo tiempos muy difíciles para los empresarios. Es muy claro que nuestro presidente nacional, Econo Castellano, se ha estado llamando a nuestras delegaciones a que lo apoyemos en la oposición a todas las políticas públicas que está desarrollando el gobierno federal en contra de los empresarios. Estamos viendo venir una reforma energética que es totalmente negativa para el desarrollo de las empresas en México y que va en contra de las inversiones privadas, tanto nacionales como extranjeras. Entonces es un momento en el cual debemos alzar la voz los empresarios, estar unidos y estar participando muy fuertemente para tener eco y que los mexicanos sepan que los que creamos y desarrollamos el empleo en este país estamos en desacuerdo con esas políticas públicas. Y pues bajo esa línea y bajo ese lineamiento y bajo la enorme experiencia que me da el estar participando durante tantos años en ir fortaleciendo poco a poco nuestra querida Cámara de Canasintra, pues yo creo que merezco y estoy en posibilidad de poder aportar cosas importantes. Perfecto. Bueno, pues ahí está la opinión también del estimado Guayo. Sí, cómo no. La verdad es que dos industriales con muchísima trayectoria, tanto en el campo industrial, por supuesto, productivo, como de su participación dentro de la sociedad, en el caso también de Guayo, el tema académico. Pero pues el que sea Chuchuy viene muchísimo trabajo, ya lo platicábamos ahorita también. Tenemos, además de los asuntos económicos que están afectando bastante al mundo, tenemos los asuntos políticos a nivel nacional que también están siendo de gran impacto para el desarrollo de la economía y que los industriales y sobre todo estas cámaras, pues necesitan alzar la voz en este sentido para que las cosas vayan fluyendo, que seamos más competitivos. Pues va a ser un proceso muy interesante y hay que seguirle la huella. Aquí le presentamos las opiniones de los dos contendientes para que usted haga sus deducciones, haga sus conclusiones y usted decida quién de los dos sería el más indicado para presidir la Canacintra Coahuila Sureste.